¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirad esas huellas! ¡Tienen que haber venido por aquí! ¡Ahí está! ¿Solo mencionas eso? Pensé que iba a decir algo más ¡Pa, pa, pa! ¡Mirad esa de atrás! ¿Vale? ¿Qué más obteníamos? Vale, no obteníamos muchas cosas ¡La comerciante! ¿Qué pasa, bebé? Crear cartas ¿Qué puedo crear? ¡Ejecutar! Influye una cantidad de daño Que aumenta si la salud del rival Está por debajo del 200... El 30% Del 200... Oro por 200... Vale ¿Pero que aumenta cuánto? ¿Cuánto aumenta? Ah, mira Y combina con... Con galeo, eh Ah, claro Aumenta... Con el 30% Y aumenta más Si es con galeo, ¿no? O aumenta con galeo Interceptar Daño físico a un rival Y de probabilidad de asustarse ¡Oye, voy! ¿Esto? Cerebro helado Ya lo habíamos visto Disipar Elimina todos los efectos favorables De un rival Esto es bueno Para meterle, por ejemplo A quitarles la hiperequiva Y cosas así O bufos de daño O etc Reduce la resistencia al hielo De todos los rivales Mmm... No está mal Fácil arreglo Cura a un aliado Y elimina los efectos De envenenamiento Bueno, estados, perdón Hemorragia y quemadura Provocar Reparador ¿Qué es esto? Otro un efecto favorable A todos los rivales A todos los aliados Tío, ¿qué me pasa? Estoy disléxico Y un efecto dañino A la torre A todos los rivales Estoy full disléxico, tío ¿Me vendes armas? ¡Uh! ¡Let's go! Sable cerrado Hidroguantes Octavilla Ah, pero con esto Pierdo corazón de león Y gano la aceración Pierdo el guardián Y gano la hidrobala Y pierdo campo de fuerza Y gano lea de rayos ¿Quieres que equipe? ¿Vale? Logro desbloqueado ¿Cómo gastarlo? A ver, vamos a comprarlos Y los comparamos ¿Vale? Fósil ¡Uh! Me dan más cositas Anula envenenamiento Anula hemorragia Salud más 20 Fósil de hoja Anillos Resistencia Un anillo ilustrosamente adornado Con pedrería Aumenta la defensa al hielo Al fuego Al eléctrico Y al arcano Esto sería bueno tenerlo Por si acaso ¿Vale? Por algún enfrentamiento Lo que es lo de las cartas Tío Me llama mucho la atención ¿Eh? Pies frío Me parece bastante buena Pero como solo tengo Un ataque de frío Tampoco disipar Puede ser útil Y de aquí me gusta reparador Me gusta bastante Porque nos da un buff al atorio Y un buff dañino al atorio A los rivales Y fácil arreglo Es bastante buena ¿Eh? De hecho Podríamos darnos Fácil arreglo Y quitarnos la otra Aunque creo que la otra Es gratis ¿No? Apaño es gratis Ah no Apaño cuesta 2 Vale Ya está Pues ya está Compramos esto Y quitamos Apaño Y le damos Fácil arreglo Una sola No puedo tener 9 ¿No? Vale A ver ¿Qué tenemos? Hoja valerosa Sable cerrado Me da 4 más de daño Y me da laceración Que hará la laceración Hace menos daño ¿Eh? Que lo otro Esto hace más Y me cura a mí Pero la laceración Tiene que ser algo Bastante guapo ¿No? ¿Cómo puedo verlo? ¿No hay forma de ver La laceración? Bueno Pues nada Y tú Perdemos Bueno Perdemos el campo de fuerza Y me da Octavilla de rayos 10 a 30 De daño de eléctrico Vamos a probarlo Gente Ay tú no tienes nada Debería comprar cosas Para galeo ¿No? Y perdemos el guardia Y ganamos hidrobala Daño de hielo Vamos a probarlo Debería comprar cositas Para él ¿No? O no compramos nada Aunque sea un brazal de acero Yo creo que estaría bien ¿No? Yo creo que un brazal de acero No, no va a comprar nada Por si acaso Un momento Vale No voy a comprar nada Fíjate Vale Pues tenemos izquierda Tenemos arriba Y tenemos derecha Más derecha Toma Espabilado Esas bombas No me gustan nada Vale A ver Podemos hacer aquí Una defensa A Copérnica Y puñetazos A las bombas Yo creo que Deberíamos quitarnos Esas bombas Rápido ¿Eh? Si son como Las de Lady Spire Que explotan A los tres turnos Estamos jodidos Vamos a ver A ver el Mega Ataque Hidrobala Para allá Bueno Un poco basurilla ¿No? Escúchame Es un poco basurilla Vale Pues Barrera de maná Para ti Oye Quiero inspeccionarles A ver Tienen muy poca resistencia Al hielo Un escudo que absorbe Daño a cualquier tipo La resistencia física ha aumentado Vale Un jueguito Y un jueguito Para todos Y ganamos Olea de rayos A ver esto A ver esto Buena Y ahora el rayo Pues no me parece Gran cosa Por esa templada Eso hasta que explota ¿No? Y a ver el de este Un momento Laceración ¿Qué es eso? Envenenamiento No, envenenamiento No es Buah Tanquea mucho ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era el aceite? Ah Se hace daño Cuando utiliza una habilidad A ver Ah Es sangrado Se recibe daño Tras jugar una carta Ah Ok Vale Pues ¿Cómo vamos a matar A este bicho, loco? Vale ¿Podemos hacer Golpe Golpe Y demolición? Creo que no le mato Vale Con esto sí le mato Vamos a hacer esto aquí Esto aquí No Espera Esto aquí Esto aquí Es un poco pocho Pero es que estoy convencido De que ese bicho Se va A explotar Seguro que se inmola ¿Y hasta qué le pasa? Está como aturdido ¿No? Ah Igual si le pegas Con eléctricos A estos Se turden ¿No? Barrerita Carcha Vale No me gustan mucho Los poderes nuevos Pero como me dan Bastante daño Igual lo mantengo ¿Eh? ¿Quieres dejar de pegarme? Pelotudo Uh Fácil arreglo Ponte un poco de esto Ponte un poco de esto Vale Buena curita 45 por 3 Combates largos Tío Estaría bien que los combates Fuesen un poquito Más rápidos Un poquito ¿Eh? Un poquito Mi mano es más grande O me lo parece a mí A ver Me voy a poner Eso hacia afuera Eso hacia afuera También Aliento de llamas Pues podemos hacer aquí Bravuconería Golpe Y sangrado El sangrado tiene Claro El sangrado tiene forma de aceite Porque todos los enemigos Son robots Tío Buena Puma 25 Pues No puedo usar esto Así que Vamos a quitarnos esto Vamos a quitar esto Mmm No No puedo usar ambas cosas Que pena Pues podemos meter un puñetazo Igual no has explotado una bomba ¿Eh? Que buena No hacen nada las bombas ¿Os fijáis? Se van poniendo armadura Hasta que Catapum A ver Lo bueno es que creo que el rayo Es a todos ¿No? Dios Sí A los dos Se muere Ah no Por el escudo Aguanto por el escudo Vale Pues tengo que matarles Por favor Daño Bueno Tengo esto Hostia Este va a explotar ¿No? Tanquea mucho Hostia No les puedo matar A los dos ¿Eh? No les puedo matar A los dos Me va a estallar Una de las bombas Bueno Pues ¿Qué es lo que más quita? Tú tienes fuerza aumentada Así que pégale a él Y Barra de mana aquí Si das crítico Igual le matamos ¿Eh? No El escudo Tío Va a estallar ¿No? ¿Cuánto quita esto? 90 Buena hostia Nos hemos comido ahí Ey señora ¿Hola? Sí hija mía ¿Necesita ayuda con ese barril? Así como el rey Algirón Algirón Mantiene unido nuestro planeta Desde su núcleo Yo mantengo nuestra sociedad Unida desde este barril Me tomaré eso como un no Por casualidad ¿No habría visto usted Pasar un agarrito por aquí Hace un rato? Claro que sí Eran un poco bocazas Pero al menos tuvieron La decencia de ofrecerme ayuda Verás Al igual que la suerte Yo tiendo a girar Y solo hay un número de horas En las que puedo agachar La cabeza en esta cosa Entiendo Estar temprano Todo gira ¿Qué dice señora? ¿Está usted loca o qué? Hay secretos por aquí ¿no? Más bombas Tío Joder ¿Y este pedazo de combate? Bueno Este combate se las trae ¿no? Hay que matar al menos a una Es que Les quito súper poco O les quito súper poco O tienen mucha vida ¿Eh? Barrea de maná Puede ser barrea de maná Latigazo Y tormenta de fuego Guarda un poquito de PV Para Para el otro ataque de fuego El toche Ha turdido a dos ¿no? Paralisa La parálisis Ah vale Eso es lo bueno Del ataque de rayo La parálisis Gana un turno Que bueno Bien Esto es genial Vale pues Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Hostia pues es muy bueno El rayo ¿Eh? 31 Les ha vuelto a aplicar La parálisis a los dos Que buena Vale bien El buen escudito ¿No puedo ver mi mazo? Está bien poder verlo Curarte No estaría mal ¿no? Curarte Puñetazo Demolición Vale Con eso Con eso Tiene que morir 100% Toma encima crítico Perfecto Pues la hidrobala Otro de ellos Vale Vale Bien 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 El escudo Es una probabilidad De que se paralice ¿Vale? No No es 100% Con el golpe Oico Tío La laceración Quizás sea La que menos me gusta De las habilidades nuevas Esta La laceración Puede que sea La que menos me gusta ¿Chillido? Bien Vale Esto es muy bueno Esto puede ser Concentración Esto aquí Y esto aquí Eh No, no, no Mal, 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 mal Esto aquí Así Copernica como siempre Carrileando Están muertos los dos Copernica está rota Subimos de nivel Wow 200 de experiencia 12 de daño 65 de vida Copernica 75 galeo Vale Buena Buenísima Igual por aquí no es Igual Bueno Igual por aquí es el final Quiero volver atrás Conseguir los tesoros Que faltan ¿Hemos llegado ya? Las huellas Se dividan aquí Que desastre Quizás deberíamos separarnos ¿Qué dice separarnos? Cada uno por su lado Me dio la nada Yo voto por permanecer unidos Coño Alguien con Con dos dedos de frente Gracias Copernica Yo voto por campar aquí Mientras vosotros Seguid el rastro de las huellas En paz y tranquilidad Ojo Yo voto por preguntarle Al desconocido de las aulas Que vio por donde se fueron Yo voto por Oye Ojo Un sorrete Intentando perseguirnos Aislosamente Por supuesto Mi jaula y yo Os llevamos persiguiendo horas Es tontísimo el galeo ¿Quién eres y por qué estás ahí metido? Vaya Directo al grano Me llamo Oric Asumir de servicio Y bueno Digamos que salís mal parado De una discusión No tiene mucha importancia Mal parado Yo diría que estás peor Que mal parado Metido en esa jaula Cual pajarito Espera Yo te conozco de algo Pues claro El libro Tú sales en el manual El manual del héroe Mira lo tengo aquí mismo Oh Eso fue hace siglos La verdad es que no fue para tanto ¿Que no fue para tanto? Tú eres Oric El legendario aliado de Gilgamesh El verdadero héroe antiguo El manual está lleno de historias Sobre vosotros dos Como esta sobre Vale Ahora estás haciendo que me sonroje Pero sí Soy Oric El mismo Perdonad que no me levante Por cierto Hablando de eso ¿Os importaría sacarme de aquí? Por favor Por supuesto Déjame que Para el carro Antes de hacer algo imprudente Vamos a pensar un segundo Y considerar los hechos Acabamos de conocer Un extraño enmascarado En mitad de la nada En una jaula Y si este extraño jaulado Y subrayo la palabra Enjaulado Al que acabamos de conocer Está compincho con el ejército He dicho ya que he visto Por donde se ha ido el ejército Iban arrastrando una gran jaula Y se dirigían al norte Pasaron por ese arco Y entraron en una cueva De todas formas No recomendaría A un grupo tan inexperto Como el vuestro Ir tras una horda Tan amenazadora Y además cerraron la cueva Y el guardia se fue Por otro camino con la llave Lo vi pasar por delante De mi encantadora jaula En dirección sur Además Da la casualidad De que esa llave Es la misma que retiene A vuestro buen amigo Si vais a ir por el ejército Necesitaréis esa llave De un modo u otro Y cuando la consigáis Os estaría tremendamente agradecido Si me dejaseis salir Venga cuenta con nosotros Conseguiremos la llave Y volveremos a abrir Y cerrarla de ojos ¿Será algún NPC Que nos mejore algo? El guardia que tiene la llave Pasó por aquí Y se dirigía en dirección sur Estoy seguro Que podéis alcanzarlo Quiero preguntarte tantas cosas Como por ejemplo ¿Te importa si las vamos Para cuando haya salido Este armatoste? Vale Vale, espérate Antes de seguir por aquí Vamos a explorar Lo que nos queda Que es por aquí arriba Y por aquí arriba Vale, pues por aquí Por ejemplo Ojo ¿Qué es esto? Electrolizar Inflige un 38 a 113% de mágico De daño eléctrico A un rival Saca una carta adicional En el próximo turno Coño Si eso es buenísimo Pero oye Si esto es Dios Voy a quitar una barrera de maná Y voy a poner un electrolizar De estos Y tenemos ya De todos los elementos Es muy buena Es muy muy buena Saca una carta extra El siguiente turno Voy a quitar el látigo Porque en este mapa No son débiles a esto Golpe ardiente Inflige un 150% de fuerza Daño físico a un rival Y reduce un punto Su resistencia al fuego Durante tres turnos Vale, esto me combina muy bien Con los poderes de Copérnica Con lo liado Y con el tornado Que son Jesucristo El problema es que cuestan uno ¿No? Cuesta uno esto El golpe ardiente Igual me quito un destructor Y me pongo un golpe ardiente Sí, voy a hacerlo Quitamos un destructor Y ponemos un golpe ardiente Me quito una bravuconería Y me pongo un grito No, el grito no da PV El grito cuesta cero Pero las cartas Si cuesta cero No da PV, ¿verdad? No lo sé del todo No lo tengo del todo claro Si pone que cuesta cero Costará cero Pero no te da PV, ¿no? ¡Coño! Vale, vale, perdón Un momento, un momento Que me he cagado un poco ¿Cómo vas a dar una dosis reparadora Copérnica? Vale Diré, Igeria ¿Por qué usas la dosis En lugar de las tatuas? Si pulso las tatuas Se recuperan todos los enemigos Del mapa Ah, no puedo Espera Bueno, pues nada Esto Esto ¿Y este tío qué hace? A ver 40 de fuerza Es débil arcano Débil arcano el tío A ver qué hace O sea Me trae buenas hostias Supongo 48 Coscorrón Es una versión mejorada Del primer bicho De la primera zona Eh, pues Concentración Escalofrío Y electrolizar O electrolizar Es que gastar 3 en esto No me parece worth La verdad Toma Toma Y toma Toma Parálisis Let's go Qué buena es la parálisis Bueno, ya la podemos hacer así Hacer así Y le volvemos a paralizar ¿No? Enfurecer Se ha puesto Gigafurioso, eh Cuando le bajas El 50% de la vida Toma Y se paraliza otra vez Ja, 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 ja Braukonería Eh Podría buscar Vale A ver ¿Cuál era el ataque de este? Al chorro de agua ¿No? Es que podríamos hacer Destructor valiente Braukonería Golpe Esto puede estar OP ¿No? 160 256 La acaba de quitar Oh my goodness Pam, 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 pam Easy peasy, gente Doble cofre Hemos triunfado Kit restaurador ¿Eso para resucitar a un aliado? Chorro de agua Inflige un 50% de daño mágico Gélido A un rival Y reduce un punto Su resistencia eléctrica Y al hielo Durante tres turnos Eso nos combina muy bien con Con Copérnica ¿No? A ver Nos combina bien con Copérnica Podríamos quitarnos Un mega pinotazo Me quitaría una demolición Le pongo un chorro de agua Es que hay cartas de galeo Que no uso para nada Hay cartas de galeo Que no uso en absoluto Señora, esta tío Venga, le rompen la cabeza Vale, aquí tenemos que elegir Has dicho que al sur, ¿no? Porque si voy al norte No puedo entrar a la cueva ¿Por aquí no hay nada? Exactamente ¿Será un personaje nuevo? Que se une a nuestro equipo Igual es un personaje nuevo Que se une al equipo, ¿eh? Y eso me pone... Me pone cachoandete, ¿eh? Los arbustos estos Me dan más dinero Que un combate ¿Sabes? Vale, esto es... Supongo que esto es un boss ¿No? Está todo desguasado ahí Como este es el soldado Que custodia la llave Estamos en un callejón Sin salida Hay más huellas, ¿eh? Hay marcas de enfrentamientos Por aquí Y unas huellas más pequeñas Que se dirigen a esa cueva Usmear huellas todo el día Es la mar de divertido Mi madre estaría orgullosa De ver a su hijo Haciendo las prácticas Para ser podólogo Si eso te sirve Para salir de ese sótano Seguro que ella estaría Muy orgullosa de... Tras charlar amistosamente Nuestros héroes decidieron Hacer caso omiso A su cansancio Para seguir Aquella nueva ruta Aquí no hay nada, ¿no? Hay una flechita hacia abajo ¿Es un mapa nuevo? Es mapa nuevo, ¿eh? Ojo, qué guapo está El ladrón robot este, tío Qué bola Está todo de héroe Buenas En Grobling escurridizo Cuyas huellas encajan Sospechosamente Con las que estamos siguiendo ¡Eh, intrusos! No os dejaréis Que os llevéis los tesoros Que he robado honradamente No habrás encontrado Una llave en ese cadáver De ahí fuera, ¿verdad? ¡Eh! Se tropezó con mi espada Así que he conseguido la llave De manera justa Es lo que le habría querido Debe ser muy valiosa Si la quiere tanta gente Así que me la quedaré ¿Eres todo, tu niño? Abre la puerta Abre la puerta Y danos la llave Cleptómanos cojo Y encapuchado Bueno, ha estado bien Eso de arrastrarnos juntos Por una mazmorra Nos vemos en el pueblo Muy intenso, chaval Ahora pasemos De la fuerza bruta A la materia gris Y centremos en buscar Otra entrada ¡Oh, guau! Hay una abertura en la cueva Qué sospechoso Como ese estrecho Pasadizo de aquí ¿No? Curiosamente bien colocado Gracias a la conveniencia Del guión del juego Esto es justo como El capítulo del manual Del héroe Donde Gilgamesh Se abrió paso A través de un laberinto Con... Aere Eh, ¿cómo estoy de vida? Nah, estoy perfectamente Voy a darle a esto Toma, estabilado Había una bomba Detrás de ellos, eh Eh... ¿Qué podemos hacer aquí? Güey Esto 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 Uy, esto potenciaría El daño del fuego Pero... Con esto tiramos el rayo Y podemos stunear Mmm, son resistentes al fuego Ah, no les ha puesto El de buffo Tío Sat Papam, papam Eh... Espérate fuera 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 Puñetazo Puñetazo Chorrete Con eso quizá Matemos a uno Bien Lo maté justo, eh Y ahora aquí me gustaría Probar lo de la... Bueno, espérate Podemos tirar esto, esto y esto No, no Todo no puedo Me faltaría un PV Bueno, pues mira Cúrate Dale un golpe ardiente Bueno, no se nota la diferencia, eh No se nota casi nada la diferencia de daño Concentración Pim, pam Ha muerto, ¿no? Con la concentración Buscamos el escalofrío Y con el escalofrío One shot ¡Woohoo! Vale, me ha dado una dosis reparadora Joder Son tres Vale, pues Hay que ganar puntos aquí, eh Esto, quítatelo El escudo arriba ese lo quiero quitar, eh El chorro de agua lo voy a quitar Qué mierda, tío No hay nada a electrolizar Puñetazo Y yo que sea Menos uno, ¿sabes? Basta Bicho feo Ay, necesito más coste cero Pirante a héroe A ver, puedo hacer esto Esto Y esto No me gusta mucho Pero al menos no gasto PVs Y los utilizaré luego con la Con el ataque de fuego Vale Creo que al menos una va a explotar Tiene pinta, eh Vale Podemos hacer esto aquí Esto aquí Supongo que tendré que hacer esto aquí Bien Bien, se lo rebota el de abajo Ah, no la he tuneado, tío Es que yo no puedo quitarle 200 de vida ahora, eh O sí O sí puedo O sí puedo Confiamos en el corazón de las cartas Sí que puedo Está muerta No Creo que no, eh Y se muere de Qué mala suerte, tío Qué mala suerte, tío Ah, se quedó a nada, eh Pero a nada, tío Bueno Vamos a tener que utilizar La La estatua del héroe Y tener que repetir Todos los combates ¿Stun? Nah Va, no importa Tarará Bueno, puñetazo Bueno Habrá que utilizar la estatua Y Volver a hacer todo, ¿no? 65 de vida para Ermelick 14 de daño Copérnica ¿14 de daño? No, tío Lo que tienes que darme es magia Y 12 de magia para galeo Un poco pocho, ¿no? Un poco pocho estos power-ups Que me han dado 500 de oro Let's go Bueno, espérate Podemos hacer una cosa Yes Forzar un poco Es que si 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 voy a la estatua Ah, mira Perfecto Pues nada Acabo de gastar Tres pociones A lo tonto Soy Soy un desastre, tío Parece que esto es rara Desde el otro lado Me acaba Me acaba de doler En todo el pechito Las tres dosis que he gastado No me voy a engañar Cerrada desde el otro lado Cerrada por dónde, tío ¿Otro gigantón? Vale, gigantón es sencillo Ojo Ojo Tenemos combo, ¿eh? Pum Pum Catapum Habemus combo Es coperrica Está broken, tío Stun Podemos hacer Grito Golpe Y destructor Guau Quita un montón Eso Vale, está en berser Tiene cuatro más de daño El tío Coscorrot Dios El escudo ese se lo voy a quitar Yo creo ¿Puedo matarle? Con esto Y esto Y esto Creo que no, ¿eh? Crítico Vale, sí, le mato Por favor Mátale con esto Bien Uf Pum 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 Venga, tontito Una bomba, no Qué pesadilla La bomba A ver El chorro lo voy a quitar Esto lo vamos a quitar Habemus combo Perfecto Y si tenemos un poquito de suerte Nos stuneamos a todos Con la oleada de rayos ¿A que sí? ¿A que sí Copérnica? ¿A ninguno? ¿De verdad? No le ha puesto el debuffo a ninguno, tío Qué mala suerte Vale, vamos a guardar el escalofrío Un poco pocho esto Bastante pocho este turno, ¿eh? Au Bastante pochete este turno No os voy a engañar Uf, qué bueno Qué buenos son los electrolisares Venga, va, coño Aplicárselo a alguno Aunque sea ¿A nadie otra vez? Pero vale ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale Puedo hacer puñetazo Puñetazo Creo que no es el mejor turno del mundo No, le he puesto la cura a él mismo Soy bastante imbécil, ¿no? Sí, soy bastante imbécil Joder Me están dando una buena, ¿eh? A ver, vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Un momento Vale Vale Vale, dos menos Chillido No me ataques Bien Esto, esto y esto Me han puesto hasta arriba, ¿eh? Que son cuatro, tío Cuatro contra tres es injusto Ahí Tan, 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 tan Dos siguientos Madre mía Me he forrado Pues nada Dosis reparadora En... Aquí Ya está Por ahí no hay nada Creo que no hay nada Parece que no hay nada Bien ¿Eh? ¿Camino secreto? Nada, no creo A ver Vale, simplemente Abrimos aquí, ¿no? Vale Eh, se pira Se ha pirado ¿Qué es esto? Oh, rey Alguirón El manual del héroe tiene un diagrama sobre cada cadena que... Creo que la tiene ¿Crees que es en Grobling Ladronzuelo? ¿Robó también esto? ¿O eso tiene? Mierda No vi O tiene un gusto pésimo Hay tres caminos Espera Vamos a por la izquierda primero Es grande este mapa, ¿no? Otro gigantón de estos ¡Dos! Perdón, perdón por el grito Vaya mierda De turno Vaya basura de turno Madre de Dios Me puedo morir aquí, ¿eh? Joder ¿Pero qué es esto, tío? Vamos a ver Dame algo decente Joder Concentración Concentración Pues puedo morir perfectamente aquí, ¿eh? Copernica, no Copernica, no Concentración Solo puedo rezar por los stuns Solo puedo rezar por los stuns Están en rage Hay que bajar uno primero y el otro después, ¿vale? Los dos en rage, no No he saltado al stun Sabes que me vendría bien lo de quitarle buffos Eso me habría venido muy bien Ah, qué mala suerte A ver si... Creo que llevo tres veces seguidas utilizando esto Juntando el combate de antes En los que no he stuneado a nadie Por fin Vale, pues ese está muerto ya Ese está muerto ya Así que Aspirante a héroe Braukonería Matamos a uno primero, ¿vale? ¡Uh! Se ha quedado uno de vida Qué mala suerte Qué mala suerte Qué mala suerte, tío Puedo hacer esto, ¿eh? Puedo hacer concentración Eh... Mega puñetazo Tengo el peróico Una gran cosa El mega puñetazo Joder, en rage Dios Bueno, ostia Esto no estaría mal, ¿no? Para bajar la defensa De hecho podemos hacerlo Tiene muchísima defensa Muchísima Vale, sí Pégale a él Pégale a él ¡Uh! Habemos poder Habemos poder Habemos stun No jodas No jodas Sabemos stun Dios Matale Tres de vida Te lo puedes creer Bueno, al menos Habrá hecho un grito de guerra Por lo cual no ataca Y yo te reviento La carita, crack ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Madre! ¡Qué combate, eh! Con él contra estos dos ¡Pum, tum, 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 tum! 284 10 de magia para Armily 12 de magia para Copérnica Genial 85 de vida para Galeo Ahora me da Una dosis reparadora Brazal de plata Brazal de plata 35% de salud Pues creo que se la voy a poner A Copérnica, eh Voy a quitar la Copérnica La insignia de Scout Perder un poquito De fuerza y magia Pero al menos Le damos vida, eh Que tiene muy poquita Le damos esto a ella Esto a él, perdón Ya está Un poquito de vida Copérnica Gente, un poquito de cariñito, ¿no? Vale, vámonos Y como hemos abierto Estas dos puertas Supongo que puedo activar Ya la estatua del héroe, ¿no? Sin mucha preocupación ¿Por qué pone entrar? Estamos a tope ¿Qué significa el V este? El visto Vale, aquí no hay combates, ¿no? Bien, pues aquí tenemos tres caminos A ver por arriba ¿Por qué me sueltas ahí en mitad del campo, loco? Hasta luego, eh Por abajo Vale, tesoro Un cuento Eso es para quitarnos cosas Seguro, ¿no? Sí, curar envenenamiento Morreje, quemadura Paredes y ceguera Solo puede aplicarse en batalla ¿Qué otro gigantón de estos? El jefe se fue por la izquierda Así que Yo voy por aquí Para conseguir todo lo que falta ¿Qué es eso? Una bobosa A verla ¿Cómo? Y gran glow Bueno Muy fuerte al fuego Y muy débil al rayo Vale Muy fuerte al fuego Muy débil al rayo Bien Pues esto se va afuera Esto se va afuera Ganamos PVs Que me hacen falta Fango Me ha roto la armadura Vale Pues podemos hacer aquí una cosa Y es Barrera de maná Fuego Fuego Buena Cuidado no Joder Ya que lo pensé Y dije Cuidado no No meterle en rage Pero bueno Soy bastante imbécil Esto aquí Esto aquí Quieto 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 Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Buena Matale por favor Si señor Uno menos Joder Se le ha ido la defensa Al menos Puñetazo Puñetazo Tío Tío Esto se lo voy a quitar ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a hacer esto Esto Y esto por ejemplo Ahí repartiendo el daño Bien hecho Bien Está buscando la Esto Está buscando esto Pero No puedo usarlo Toca hacer esto Esto y esto Para matarle Ah Quería usar esto Tío Pero no me da la vida Para usarlo todo Porque puedo hacer Ah no 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 Espérate No Cuesta uno No puedo Bueno Espérate Porque puedo hacer esto Esto Quita Esto Machorro Le mataré con eso Sería estupendo Matarle Vale Si le matamos Vale Buena Tu 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 Está guapo Este episodio Líquido Maloliente Fibra Un cuento Ay No le he dado Tío Son iguales Son exactamente Iguales Pues Habrá que hacer Esto Esto Y esto No me gusta mucho El turno Pero Reducir es el daño Recibido de fuego Solo falta Copérnica A los tres Vale Vamos a quitarnos esto Vamos a quitarnos esto Bien Coño Que buena Maravilloso Coño Me da Guanchoteamos a uno Ya Espero Si Uno menos Bien Uno estuneado Además Dios Que hostia Le ha dado Hola Vaya galleta Le ha metido Copérnica Asqueroso Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Estaría bien Poder cambiar A tu antojo Esta habilidad Vale Esto A medida que vas consiguiendo Nuevas armas Y desbloqueas Esas habilidades nuevas Elegirlas Vale Pues yo Voy a equiparme esta O voy a equiparme la otra En lugar de obligarte A utilizar esta Porque el arma te lo pide ¿Sabes? No sé si me explico Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Si queda vivo Pues en lugar de obligarme Yo creo que simplemente Al comprar el arma La desbloqueas Y ya te equipas La que tú quieres No sé Daría más juegos ¿Sabes? El poder elegir Digamos la ultimate Que quieras Stun Tío Deja la Copérnica ya Pobrecita Bueno pues mira La curas A ver si consigo algo mejor Vale La defensa Y el destructor mismo Crítico Ahí está Pero el rayo Me parece muy bueno Vámonos A punto de level up Otra vez Me estoy hinchando Me estoy pero hinchando Chaval De pasta No hay nada por aquí Por aquí huele a combate Ah bueno No hay combate Ventisca Cuesta dos Inflige tanto mágico De gélido A todos los rivales Y un 20% de daño mágico De gélido A todos los aliados Regeneración A todos los aliados Durante tres turnos Vale Esto me parece muy bueno Eso me parece muy 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 bueno De hecho Voy a quitar el chorro de agua Perdón Quítalo Y pon regeneración Me parece muy bueno tío Muy bueno Y el mega puñetazo Creo que lo voy a quitar Espérate Voy a quitarle escudos arriba Otro puño de vapor Es que todas las habilidades De este personaje Cuestan Bueno La demolición La puedo quitar también Es que escudos arriba No me gusta Es que no me gusta Ni mega puñetazo Ni demolición Bueno Demolición Si Voy a dejarlo así Tío La ventisca Esta no me mola mucho Hombre Por dos Es un poco mejor Que oleada de llamas No te voy a engañar Lo que pasa es que Me hace daño A mi mismo Es que oleada de llamas Es muy cara Vamos a probarlo Vamos a probar Igual renta Comerme yo que sé 10 de daño O 20 A cambio de guanchotear Al enemigo ¿Sabes? Aunque Nada me asegura Que le vaya a guanchotear Espera Vamos primero A la estatua del héroe Un poquito fuerte Con esa Con esos hombros Vale Corre hija Estaría bien Poder equipar armaduras También Eso le habría dado Mucha más profundidad También al juego Tío Y que equiparte armaduras O cascos O cosas así Te dieran cartas También Unas habilidades Joder macho Me fui al otro lado Y vi una aquí Pues nada Ojo Imposible ¿Cómo habéis podido Llegar hasta aquí Pringados? No os creáis Que os daré la llave Tan fácilmente No me acuerdo la voz He creado otra nueva Tras acorralar Al capuchado Secuestra llaves Nuestros héroes Se mentalizaron Para la pelea De verdad De verdad pensáis Que me atraparí A ese En mi propia guarida Ven aquí Perrito ¿Cómo que perrito? Hostia Eso es buen chico Vale ¿Y a quién mato primero? Mil Mil seis ¿Pero qué es esto? Igual tengo que matarle Al primero ¿No? A ver Gente ¿Cómo cojones Hacemos esto? Tengo ahora mismo Lo que es miedo Siento miedo Vale Podemos hacer esto Esto Este no es débil a nada Y el otro tampoco Venga a hacer stun Cariño Stun Joder Me ha envenenado ¿No? Bueno, bueno, bueno La mitad de la vida ya La mitad de la vida ya Podemos hacer demolición Aquí, aquí, aquí Vale Me baja la defensa a todos Engullir Nueve de vida Ah, regeneración ¿No? Se ha curado ciento y pico Vale, hay que matar primero al pequeño Menos mal Que hemos focuseado primero al pequeño Menos mal Si juego todo esto Ah, el ungüento me consume Mierda El ungüento consume mucho, tío Tu-tum Pum-pum Pum-pum Bravo con herida No, no vale la pena, ¿no? Vale Vale, esto me gusta Bueno, no Haz esto, haz esto Logro es bloqueado Poder potable Primero que usar un objeto Joder, con el veneno Uf, tiene poder este Un stun ahora sería Por favor, Copérnica Un stun ahora sería Jesucristo Márcatelo, por favor No seas cabrona No puede ser, tío Cortina de humo No puede ser Es que no No estunea nunca Dios Que no estunea nunca, tío Está envenenado otra vez Toma Va a curarse, macho Difícil este combate, ¿eh? Es duro este combate La regeneración es Jesucristo Golpe, golpe Crítico No me envenenes más No me envenenes más Por favor La ventisca No, eso puede Puedo doler mucho Utilizar la ventisca Aunque me pique 57, joder No, va a tirar el poder Bueno, se muere Ah, y entran en raje Al morir el enano Este entran en raje Vale, ¿cómo hacemos esto, gente? Bueno, me estoy muriendo, ¿eh? Va a meter el terremoto Y va a matar a Ermili Vale, pues la levantaré ¿Qué quieres que te diga? A menos que se lo marque Y le meta un stun Nada, tío Los stuns son los padres, ¿eh? Dios Los stuns son los padres, tío A ver A ver A ver, ya no hay veneno, ¿eh? Creo que el veneno Ha sido lo que más daño me ha hecho Uf Súper débil Vale, no Quita la ventisca Puedo hacer demolición A ver si podemos encontrar Otro verde Joder, qué mala suerte Bueno, puede hacer Esto Esto Vale, esto está bien Logro es bloqueado La cadena que nos mantiene unidos ¿Qué es eso? A ver, gente Un momento Realizo una cadena heroica 100 veces Joder, ¿lo he hecho 100 veces ya? Papam 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 No sé si es worth esto Me va a matar a todos Con el terremoto Mierda Fortalecer Héroe, cao No tengo nada más para resucitar No me queda, tío No puedo utilizar nada Desde lo de curación No me des más cosas verdes Joder Es muy difícil, ¿no? Esto Vale, eso creo que me salva el terremoto Pero aquí es Vale, me ha salvado Quítate todo lo verde Por Dios Pero dame cosas buenas, tío No me des esta mierda Es que si le meto un cojarrón a Emily La mata Mira, está por ella, ¿sabes? Uf Ha sobrevivido No sé ni cómo, macho ¿Gana la experiencia Galeo Al estar muerto? Mira, a Hermilis se lo tiene que marcar, tío No, a Copernica no Vale Cosas que no puedo utilizar Perfecto No puedo utilizar nada Este combate es una fumada, ¿eh, gente? Buah Este combate es una fumada Vale, terremoto El terremoto me mata, ¿no? Pues son 80 Bueno, son 80 de daño Pero Me quito a 77 Dame el megataque Dame el megataque El megataque El megataque El megataque Nah, he perdido Solo tengo esto Ay, me podía haber curado Te han derrotado Te han derrotado Me podía haber curado Con una poción Soy imbécil Escúchame Porque no puede ser tan difícil Este combate Dios santísimo Vamos a ver el intentar Es que ¿Qué hago, tío? ¿Focuseo primero a la bestia? Es que no sé si focusear primero a la bestia Es que se mete Si lo focuseo ya se mete la regeneración, tío Buah, qué mal turno, tío Qué mal turno También creo que no he aplicado Un solo stun, ¿eh? En todo el combate Nah, yo creo que estoy Ah, vale, vale, vale Momento, momento Se me ocurre una cosa, ¿eh? Se me ocurre Que puedo ponerme antiveneno ¿Puedo? Salir del juego No, cancelar Me podría poner antiveneno Con la mercader Pero claro, tendría que volver atrás Uno, uno, dos No puedo tirar todo ni de coña, ¿no? A ver Uh, ahora sí ¿Cuánto dura eso? Dos turnos más Ni de coña puede ser A ver Si hay suerte Y mete un stun Nada, tío Es que no mete stuns Supongo que son inmunes, ¿no? Supongo que serán inmunes Porque no es normal Que no metas stuns Papam Voy a haber curado antes Con la poti Y hubiésemos ganado Yo creo Pero ni me acordé, macho Como no las uso casi nunca Dios Uf Ahora se viene lo potente, ¿eh? Ahora se viene el mega ataque A ver Quítate esto Vale, eso está bien Vamos a hacer aspirante a héroe En bravconería Y pégale Luego tiraremos una curita Al galeo ¿Vale? ¡Toma! ¡Qué buen crítico! ¡Sí, señor! Me envenena ¡Qué asco! De verdad Está muy poco ahora, ¿no? Vale, esa regeneración me gusta Esa regeneración me gusta bastante Puñetazo Regeneración Y esto mismo ¿Puedo pocho el turno? ¡Dios! Fácil arreglo A ella, me da igual Y esto aquí Y esto aquí ¡No! Va a perder mucha vida Por hacer esto Pero bueno, le mataría, ¿no? Voy a perder un montón de vida Por hacer eso Pero bueno Ah, no le va a matar Porque tiene la defensa Joder Vale, tengo que meter pociones, ¿eh? Dos de vida está Pues, pociones ¡Eh! Cuidado Aquí Aquí Y matamos a este bobo Vale, muerto Furecer La madre que me parió La madre que me parió Cuánta defensa Y de todo Tiene este tío Pero ya no hay venenos Ya no hay venenos Pum En la boquita En la boquita En la boquita Terremoto Dios santísimo, tío Magia, por favor Dame puta magia Vaya guantazo Menudo guantazo, tío Va a ser un coscorrón ¿No? ¿Qué hago? Me la juego Me la juego Me la juego el stun Tengo para levantarla, ¿eh? Nada, tío El stun son los padres Ya te lo digo El stun Son los putos padres Vale, así Eso sí Tengo un montón de PVs Vale Vale Me curo un poquito Al menos Va a tirar el terremoto Joder Siempre le doy a la lupita Vamos a jugarlo así Vamos a jugarlo así, a ver No me mata Copérnica, ¿verdad? Con el escudo de maná Yo creo que no muere Copérnica Vale A ver si hay suerte Y cae un stun Pero es que yo creo que no Igual los bosses no se puede stunear Igual está pasando eso, ¿eh? Que a los bosses no puedo stunearlos Fortalecer Ah, pues mira, sí Sí se lo he aplicado Se lo he aplicado, ¿eh? Puede caer stun Puede caer stun No voy a curarla Básicamente porque no me quedan ya más curas Lo que voy a hacer es Aspirante a héroe Bravuconería Por favor Si cae un stun Sería maravilloso Joder Se viene ahora Terremoto Concentración Podría ser ventisca Pero es que me voy a hacer mucho daño A mí mismo Nada, voy a quitar la ventisca Bueno, no Voy a dejarla para los combates regulares Se paraliza Let's fucking go Vale, pues puedo hacer puñetazo Puñetazo Regeneración Vale Ahora sí creo que sí me lo paso Sí, me lo paso Porque ahora viene terremoto No creo que me mate Tres de vidas copérnica Pobrecita Lo que está aguantando la pobre Y aquí podemos Descartar esto Bien Era buenísimo Buenísimo, buenísimo Buenísimo, buenísimo Ya está Tenía que haber jugado primero demolición Y luego el puño Y maximizar un poco el daño ¿No? Vale Pues ya está Amigos míos La buconería Golperóico Ya está Nos lo pasamos Creo que el trail anterior morimos Por no utilizar objetos Morí por eso, por no utilizar objetos Lo santísimo 624 70 de vida 65 de vida 16 de fuerza Galeo Uff Tantas vueltas solo para conseguir esa llave Una vez abatidas ambas amenazas Nuestros héroes volvieron triunfantes Con la llave en las zarpas Por favor No empieces a rimar ¿Vale? ¿Qué le pasa? Vale Que le han metido un wreck En la boquita ¿No? Ah 90% Me deja algún tesoro Después de una reunión fascinante Nuestros intrépidos amigos Se pusieron manos a la obra Para liberar a los héroes del gremio Pero si ¿Lo busqué todo? ¿Lo encontré todo? O sea No sé No me dejé nada Como no me haya dejado algún arbusto No sé Pero bueno Gente Capítulo muy largo Lo siento La verdad Es que ha sido muy largo el nivel Repitiendo el boss y todo Pero bueno Estaban bastante guapos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chaito 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 Chaito